Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos aquí en una nueva construcción en los sims 4 que como le digo en el título vamos a estar haciendo una casita pequeña la verdad al principio simplemente quería hacer como una cabaña de navidad pero luego me recordé o sea literalmente fue como que me vino a la mente que necesitaba una nueva casa para el reto de bella y su refugio ya que si no se acuerdan en el banco nos quitó la casa y la veterinaria de bella entonces necesito algún nuevo lugar para que bella se quede ya que ahora mismo se está quedando con su hermana entonces decidí yo mismo construir una casita súper chiquita porque como entenderán ella no tiene tanto dinero más bien creo que va a tener que pedir otro préstamo al banco o a su hermana para poder pagar esta casa pero la verdad me parece una casa súper bonita y súper chiquita que tiene lo básico para vivir o sea no es fea tiene lo básico literalmente para que ella pueda sobrevivir pero está súper bonita de verdad le hice con muchísimo cariño muchísimo amor en serio traté de hacerlo lo mejor que pude y bueno como vieron corté escena lo estaba haciendo súper lento y aparte dure muchísimo aparte de que lo hice es lento porque estaba cenando también lo hice muy lento porque no sabía cómo ponerlo entonces lo que hice fue simplemente cortarlo porque no quería que perdieran tanto tiempo viendo eso ya que me he dado cuenta por los pasa por la manera en la que en el analytics de youtube que la mayoría de mis vídeos largos casi nadie lo ver de hecho lo que es mi gameplay del pelle su refugio de los son los vídeos que menos visitas tienen en mi canal ya que son bastante largo la verdad así que estoy pensando en hacerlos un poco más corto pero si lo hago más corto la no puedo abarcar tanto de la historia porque como saben yo escribo un poco de lo que va a tratar el capítulo antes de hacerlo porque se me hace algo más interesante que simplemente sentarme ver qué pasa aunque también eso me parece chulo y me parece que pueden salir cosas más improvisada y más divertidas también si uno deja que pase todo al azar pero me gusta a veces sentarme y planificar una historia para que sea un poco más interesantes igualmente aquí también corto ahora mismo corto lo de cómo pongo esas rocas alrededor de los de la casa de las columnas porque también fue muy tedioso de un poco para que vea más o menos como lo dice y bueno esta casa tiene un estilo un poco así de brindleton bay de hecho esto está en un solar de brindleton bay no era un solar que estaba vacío derrumbe la casa que había porque me gustaba mucho ese solar y bueno lo que quise darles un estilo así como medio familiar medio no tan moderno a la casa porque por la zona en la que estamos de brindleton bay porque no sé siento que una casa más moderna sería un poco más cara y la verdad quise darle un poco de la personalidad de bella como asimilando que ella ya viviera aquí pero como saben en el próximo capítulo ella ya va a estar viviendo aquí y la verdad en serio en serio de verdad me gustó mucho la casa hace mucho que no construía lo que pasa es que no tenía tanto tiempo y cuando hago un speed build normalmente me tardó mucho haciendo el vídeo ya que hay que editar el primer que grabarlo luego tengo que editar el vídeo y luego tengo que ponerlo todo editar todo el vídeo para después hacer la voz en off que lo que está haciendo ahora mismo para después renderizarlo para después subirlo y también hay que hacer la miniatura entonces es un trabajo un poco tido si no tenía mucho tiempo para sentarme a hacer varios speed bills aunque varios de los que ya conoce mi canal de hace tiempo saben que es una de las cosas que más me gusta hacer y bueno ya por fin tenemos un speed bill en el canal y eso me hace muy muy feliz y bueno como están viendo aquí ya tenemos ya pinté todas las paredes fuera de cámara porque como les dije es algo que me tomó mucho tiempo igualmente la división de los cuartos ya que también hasta lo que me toma mucho tiempo y creo que nadie le importa a ver cómo lo hago y bueno la cocina tiene un toque así como familiar como medio tumblr si podemos decirlo así porque esos colores así me gustan la casa tiene muchos tonos así marrones rosados negros grises así como me gusta bastante y bueno lo que ahí se me fue la palabra que iba a decir se me fue lo que iba a decir adiós se me fue a utilizar mucho 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 el truco de hacer las cosas más pequeñas como ven en el periódico lo quiso hacer un poco más pequeño porque siento que nadie en su casa donde hace pipipupú su perro lo pone en una mega cantidad de periódico a menos de que sea una casa bastante grande y como esto un espacio reducido quise ponerlo un poco más pequeño igualmente tan al principio se me estaba olvidando que está casi va a ser de bella por lo que tuve se movió al principio no sabía que no sabes como que se había olvidado que teníamos un refugio y que íbamos a tener que tener muchos animales aquí y bueno el espacio un poco reducido pero creo que nos vamos a poder arreglar para poder tener animales aquí aunque bueno por al principio se me van a tener unos cuantos poquitos hacer a dos más tener a duquesa y a ramón que sí que dos más y que no sean tan grandes tampoco porque bueno están viendo el tamaño de la casa verdad y bueno la cocina es mi zona favorita de la casa entera porque me encantó la decoración siento que está todo súper compacto pero está todo súper bien ordenado y súper bonito la verdad estoy bastante orgulloso del resultado de esta casa y en serio espero que ustedes también esté gustando el vídeo no está largo de hecho duran unos 8 o 9 minutos pero ustedes saben que yo voy a utilizar mis speed bills como hablar entre ustedes y yo y bueno me gustaría por favor si llegan a esta parte del vídeo de verdad se los pediría mucho que me dejaran en los comentarios si ustedes ven la serie de bella de su refugio o sea si ustedes la siguen si la siguen no se digan que sí si la sigo y pueden comentar lo que ustedes quieran pero si van a comentar algo les se los pido por favor que me digan si siguen la serie porque así puedo saber más o menos a cuánta persona le gusta la serie para porque la verdad es algo que a mí sí me gusta muchísimo hacer pero también me gustaría saber su opinión para saber si a ustedes les gusta si algo que debería de mejorar lo que debería de cambiar pero recuerden es menos saber en los comentarios como les dije al principio se me había olvidado que esto iba a tener que también ser un refugio entonces no puse tantas tantos juegos para para mascotas pero al final sí puse unos cuantos pero lo más seguro durante los episodios ir añadiendo más como ven al principio quería poner ese cartel afuera como para demostrar que esto era un refugio pero no porque después podía asimilarse como que si muchas personas fueran a dejar a sus animales aquí y no quería eso lo que se fue hace chiquito los cuadritos porque para que se vean como postales como porque ya de verdad todavía sigue persiguiendo sus sueños de querer ser una veterinaria aunque ahora mismo no lo pueda cumplir porque como saben perdimos el veterinario así que más adelante con el trabajo duro de bella vamos a poder sacar adelante una nueva veterinaria y poder tener un nuevo veterinario mejor que el anterior pero bueno la verdad me encantan estos comienzos así como fresh stars aunque va a ser un comienzo un poco complicado porque bueno no tenemos nada casi literalmente bella se quedó con unos dos mil simoleones creo que es y eso que su hermana le prestó dinero para poder comprar esta casa así que ella va a tener que dar un préstamo se va a tener que pagarle a su hermana pero bueno por lo menos hermana le va a tener que quitar la casa y la casa es de ella lo que quiere decir que no se lo puede quitar el banco bueno creo que si puede si ella no paga algún préstamo en algún futuro pero ahora mismo ella no está en deuda con el banco así que por ahora podemos estar en paz y podemos saber que esta casa nos va a durar un buen tiempo ignora lo que está pasando en pantalla que lo que quería hacer un truco que veo con señora simer pero como tenía el move objects activado algo pasó que no me dejaba hacer lo que era para poder poner objetos donde yo quisiera pero ni el caso y bueno la casa es súper chiquita pues consta de una habitación un baño una cocina una sala un pequeño muy pequeño estudio y un jardín citó tamaño microscópico aunque el solar es más grande o sea podemos tener más jardín pero como que jardín decorado nada más tenemos que sí que un cuadrado de seis por seis porque también quería darle como esa cosa así de vivacidad ahí puso unos cuantos materitos para que bella pueda cosechar aunque sea unas cuantas plantas para poder venderlas y bueno la habitación tiene unos tonos que creo que ya vamos a pasar a hacer la habitación si no vamos a hacer el estudio todavía creo que es el estudio primero exacto déjame les voy a decir lo que iba a decir ahorita pero el estudio quiso hacer como una zona así súper chiquita porque quiero ver si pongo a bella a escribir o algo algo que nos dé dinero desde casa aunque también pueden buscar un empleo pero no sé la verdad eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco durante la serie porque como ya saben el dinero lo que ganábamos era muy poco pero lo grabamos de la veterinaria y ahora que no tenemos el veterinario como iremos a ganar dinero con bella pero alguna manera más de cara delante esta familia igualmente bella obviamente que en algún momento va a tener una familia así que vamos a poder agrandar esta casa tiene muchas maneras agrandarlo también podemos ponerle otro piso aunque eso va a ser un drama para mí con los tejados porque como entenderán yo soy muy malo haciendo tejados ya que no sé cómo ponerlos y bueno la habitación ya puedo decir lo que le iba a decir le quise poner unos tonos así como azules y darle como un ambiente o sea como que una temática un poco más seria o sea como que más de cabañita de casita de pueblo pero al final dije que no porque la verdad siento que bella no pega con esto bella es más moderno entonces le dejé la misma cama que teníamos en la otra casa pero de otro color está completamente blanca esta que está viendo ahora y le quise dar esos tonos así blanco azules como tonos fríos para la habitación porque siento que va mucho más con bella puse la camita de ramón obviamente ustedes saben que duquesa duerme en cualquier parte así que no importa no pues se casa más para ella y si tenemos algún perro grande tengo instalado de contenido personalizado unas casitas que son súper bonitas que se las puedo poner afuera díganme igualmente los comentarios si les gustaría ver un vídeo de si si shopping de contenido personalizado para mascotas yo con muchísimo gusto lo haría porque me encanta buscar contenido personalizado y me encantan las mascotas así que creo que sería una muy buena combinación y les pido disculpas si mi voz está sonando un poco rara es que estoy un poco enfermo no ha hablado tanto tampoco porque tengo mi audición el viernes este vídeo ustedes también un miércoles el viernes tengo mi audición entonces estoy tratando de también cuidar un poco mi voz y por eso estoy hablando tan bajito y como que no ha hablado tanto últimamente en mi casa ni en ningún otro lugar y bueno ya ahorita vamos a pasar a hacer lo que es el baño ay dios mío voy a toser ay dios mío voy a toser y lo siento mucho en serio hoy vamos a pasar a hacer el baño que la verdad el baño me tomó nada de tiempo salirse súper rápido y me quedé en shock porque jamás ahí es un baño tan rápido pero lo quise hacer igualmente que toda la casa sencillo pequeño y que se vea como que la persona que iba aquí ok tiene un poquito de dinero pero todo fue pagado por la hermana de de bella que como saben es influencer en las redes sociales tiene un canal de youtube todos llegar un poquito de dinerito entonces ya le ayudó un poco a esto de construir de conseguir una nueva casa la que poder quedarse y bueno aquí está el jardincito que les había dicho que es súper chiquitico súper súper chiquito por la verdad pareció súper bonito y un detallito muy bonito dejar esto aquí afuera como para que ya tener un puerto o algo así y de hecho podemos pensar en alguna manera de ganar dinero y creo que podemos tener hacerlo aquí mismo está en solar hoy estamos llegando casi el final del vídeo al final va a tener una cinemática mostrando toda la casa como de una manera de la perspectiva de la cámara de los sims 4 igualmente si quieren que haga un tutorial de cómo utilizar la cámara de los sims 4 díganmelo que con gusto igualmente lo haría aunque creo que lo va a terminar haciendo que no me lo pidan porque me encanta hacer tutoriales que ayuden a los demás y también me hago cuenta que son esos son los tipos de vídeos que más gustan en mi canal cuando los ayudo a hacer algo entonces si ya que estamos llegando al final por ahí viene la cinemática así que me desvido aquí muchísimas gracias una vez más por estar aquí conmigo si te quedas aquí hasta el final te mando un abrazo igualmente si no igualmente aunque nunca vayas a ver esto te mando también a ti un abrazo persona que se fuera mitad del vídeo los quiero mucho gracias por su apoyo en serio gracias porque ya casi llegamos a los 300 a los 200 suscriptores perdón porque me confundí es que estaba hablando de mi otro canal que si no lo saben vayan a suscribirse el link se los dejo abajo muchas gracias por verme una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!